Estamos de retorno, nos acompaña hoy en los estudios el ministro de gobierno, Carlos Romero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un saludo cordial a través de la gentileza de Avía Ayala a los decididos televidentes. Ministro, recuerdo la reunión de la pasada jornada que tenían y con el presidente, vicepresidente, el alto mando policial, se hablaba de algunas tareas, entre ellas, en el tema de seguridad ciudadana. Mejorar. No estamos en una posición mala con relación a América Latina, pero sí era mejorar en temas de la posición también en Naciones Unidas. Y a esto vamos a sumar los hechos ocurridos durante los últimos días. Sí, evidentemente, Gabriela, en materia de seguridad ciudadana hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Si nosotros nos remontamos hace unos siete años atrás, no había una noción clara de lo que era seguridad ciudadana, no había una ley, no había un marco jurídico en estos años. Hemos definido un régimen normativo, una veintena de leyes, decretos para regular diferentes aspectos inherentes a la seguridad ciudadana, a la criminalidad, a las contravenciones. Hemos establecido un sistema, los consejos de seguridad ciudadana, las cumbres, las reuniones donde consensuamos la toma de decisiones con gobernaciones, municipios, etc. Hemos descentralizado a la policía. La policía se ha desconcentrado territorialmente en estos años. Para eso hemos implementado las estaciones policiales integrales, los planes Chachapú, Mañandereco, Tucurrico, etc., de despliegue policial hacia las calles. Hemos modernizado a la policía con sistemas tecnológicos, hemos creado el sistema aeropolicial, hemos introducido las cámaras de videovigilancia, los GPS en el transporte de buses interdepartamental. Estamos incorporando nuevos dispositivos. En fin, hemos dado pasos significativos, hemos bajado significativamente nuestras tasas de criminalidad. Hace cinco años atrás teníamos 12 homicidios por cada 100 mil habitantes. En la gestión 2017 hemos cerrado con 6.4 por cada 100 mil habitantes. La sensación de seguridad ha mejorado en la población. Y una proyección del latinobarómetro de Naciones Unidas nos proyecta como el tercer país más seguro en Sudamérica en la gestión 2017. Ahora el desafío es ser los primeros. Está en eso. Sobre ello y las tareas que ha tenido el ministro, aprovecho ya por los casos. Por ejemplo, se tenía esta investigación que está realizando en Santa Cruz por el caso del abogado que murió precisamente. Y bueno, está en un proceso de investigación, se conoce el perfil. ¿Cómo trabaja la policía en este caso, ministro? Se está trabajando a través de, diríamos, tres fuentes principales de información. Uno es la revisión de las cámaras de videovigilancia que nos han permitido establecer que el sujeto a las 15 y 7 minutos de la jornada del 24 de enero ingresó al bufete del doctor Herrera, estuvo tres minutos, salió rápidamente, luego con una mochila. La revisión de las cámaras nos ha podido detectar su recorrido, su cambio de filosofía, su cambio de ropa y recuperar la mochila y el celular. En segundo lugar, el retrato hablado a través de testigos. En tercer lugar, la revisión informática de la información técnica que pueda contener el celular. Entonces, bueno, esperamos que este caso se pueda esclarecer. La policía trabaja no solamente con métodos empíricos, sino fundamentalmente con métodos científicos. Lo último se tenía, o por lo menos veíamos aquello, ministro, el retrato hablado del involucrado. Sí, evidentemente, es una técnica investigativa también muy importante. Esto, voy a vincular a este otro caso que pasaba, ministro, por la importancia, el caso de Elliot León. La policía también ha intervenido en esto, ¿no? Sí, que ha sido un caso muy emblemático, ¿no es cierto? Porque todos estos casos que adquieren connotación nacional porque se agrede la vida de dos personas, de una pareja de jóvenes, y hay unas víctimas directas, pero en realidad la sociedad misma se siente víctima porque su principal valor, que es la vida, ha sido vulnerado. Pero el Estado es una víctima, ¿no es cierto?, porque sus normas e instituciones han sido vulneradas. Entonces, por eso este caso ha adquirido connotación. Afortunadamente, todas las investigaciones, testimoniales, revisión de documentos, pruebas de laboratorio, rastreo satelital, nos han permitido en lo fundamental cerrar el núcleo de los participantes de este horrendo crimen. Y es otro punto a favor de la policía también, que se lo ha destacado en la reunión con el presidente. El presidente les dijo literalmente a la policía, hay que sacarse el sombrero por la investigación criminal, la capacidad demostrada en estos temas. Ministro, aquí voy a sumar estos minutos a, por ejemplo, la importancia de las competencias que tiene la policía, las competencias que tienen los municipios, el tema de la importancia de las cámaras para este tipo de temas de seguridad ciudadana. Ha incidido mucho, por ejemplo, en estos dos casos que estamos hablando. En uno sí había, en otro no había cámaras, por ejemplo. Sí, definitivamente, Gabriela, las cámaras son el mejor dispositivo tecnológico que tenemos. Actualmente en Bolivia tenemos unas 3.000 cámaras, de las cuales un 30% no están en funcionamiento por razones de mantenimiento que tienen que encargarse las alcaldías. Pero, evidentemente, el sistema de cámaras que pusimos en vigencia a partir de fines del año 2012, si no me falla la memoria, se ha ido multiplicando, replicando. Ojalá tengamos muchas más cámaras porque realmente es un sistema preventivo. Las cámaras modifican el medio ambiente de la criminalidad, modifican el escenario de la criminalidad. Son dispositivo preventivo porque el delincuente sabe que puede ser filmado, que puede ser registrado, que sus movimientos, que sus horarios de movimientos pueden quedar archivados, grabados para fines de investigación posterior. Entonces, son un gran dispositivo y, evidentemente, es la entidad que, por naturaleza, por, diríamos, función propia para investigar, es la policía, ¿no es cierto?, que tiene las capacidades para hacerlo. Ministro, aprovecho estos minutos. ¿Qué pasa entre la policía y el Ministerio Público? Bueno, en general, hay un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, tal vez en algunos casos hay problemas específicos. Muchas veces los fiscales no acompañan la labor de los policías y es terrible, ¿no es cierto?, porque capturar a una persona, hacer un trabajo de seguimiento implica mucha movilización, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho riesgo, inclusive. Y a veces, cuando estas personas son liberadas, generan un sentimiento de frustración, generan un sentimiento de desautorización hacia los investigadores y hacia la policía. Esto se presenta muchas veces, a veces también se presentan desencuentros. Bueno, ojalá que los podamos resolver en el marco de la coordinación con el Fiscal General del Estado, pero nosotros siempre esperamos que dos instituciones tan importantes, Policía y el Ministerio Público, luchen de manera conjunta contra la criminalidad antes de ponerse piedras en el camino. En realidad van de la mano, ¿no?, en este tema y hablar de un proceso, por ejemplo, teníamos al personal del DACE, de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, acá en los estudios también, el ministro nos acompañaba y nos hablaba de este proceso. ¿Son temas de competencia? ¿Son temas de seguir la norma? ¿O cómo se lleva adelante? Yo creo que es falta de criterio de determinadas personas que no podríamos generalizar en el Ministerio Público, es el desatino por ahí de algún par de fiscales, pero esperemos que sea subsanado, pues es absolutamente injusto una institución que merece el reconocimiento del pueblo boliviano, incluido un reconocimiento internacional como el DACE por sus últimos resultados y logros en materia de investigación criminal, no debería ser perseguido por los fiscales, ¿no es cierto?, es un despropósito. ¿Se va a seguir en el caso? Bueno, vamos a prestar todo el apoyo jurídico, pero también trataremos de establecer un nivel de coordinación con la Fiscalía General. Si me permite, ministro, una consulta más. Hoy en Cochabamba se tiene una huelga de hambre. La presidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales Clases, hablamos de la señora Ruth Ney, ha informado sobre la huelga de hambre que ha iniciado con una decena de esposas de policías del sector activo en las puertas del comando de la policía y en rechazo al descuento del 5.81% que se realizaría a los efectivos jubilados. Se ha abordado este tema, ministro. ¿Cuál es la situación? ¿Existe ya esta huelga en Cochabamba? Sí, bueno, primero quiero destacar que la señora Ruth Yolanda Nina Huchanik ha sido desautorizada por el comando de la policía, por Anclaspol y por Muserpol. Ha sido desautorizada porque ella no es esposa de policía. Su esposo se llama Willy Orlando Alcón Avilés y no es policía. Su padre, que en paz descanse, Andrés Nina Limachi, era zapatero rentista. Y su madre, Martina Huchani, era ama de casa, también que en paz descanse. Entonces ella no tiene realmente un vínculo familiar directo con policías para arrogarse la representación de los policías. La señora Huchani desempeñaba las funciones de subalcaldesa de la localidad del Paso desde octubre del año 2015. Fue destituida, sin embargo, por denuncias de corrupción. La señora Huchani entonces es funcionaria o ha sido funcionaria pública del gobierno municipal de Quillacoyo. La señora Huchani, como subalcaldesa de la localidad del Paso, es una persona que está haciendo política, que está suplantando una supuesta representación institucional. Adicionalmente, se está pretendiendo desinformar para generar malestar en el seno de la institución policial. No es correcto decir que va a haber un descuento. En realidad hay unos aportes al fondo de jubilación, a Muserpol, que por definición, por votación, por consultas, por consensos que se han producido al interior de la propia institución, han decidido pasar de un sistema individual, de un fondo individual, a un fondo solidario. Y este fondo solidario requiere un mayor aporte, pero triplica la jubilación de los policías al momento de su jubilación. ¿No es cierto? Entonces, el estudio matemático actuarial que han hecho con apoyo del Ministerio de Economía y todos los estudios técnicos, han demostrado que es el sistema más conveniente para ellos. Reitero, adoptado por iniciativa de ellos mismos, porque Muserpol es un servicio inherente a la policía, no es un tema político, no es un tema, no es una entidad que depende del Ministerio de Gobierno, para nada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se está desinformando, se está pretendiendo desinformar, arrogándose una supuesta reprensión para generar malestar con fines estrictamente políticos. Ministro, gracias por habernos acompañado con ello, finalizamos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Ministro de Gobierno, Carlos Romero, en los estudios hemos abordado de manera rápida también estos temas. Y bueno, nosotros nos despedimos. Buenas noches. A continuación, El Carnavalero, en Avila Televisión. Permiso, buenas noches.